Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avelinia, les saluda ayer a Roberto con sus noticias locales más destacadas del día. Y el departamento de la policía de Sweetwater publicó la información del fugitivo de la semana. Y esta persona es buscana Joseph Flores de 41 años por stalking y también asalto agravado con un arma mortal. La policía de Sweetwater dice que Flores vive en Sweetwater y que también viaja a Hamlin. Si usted tiene información sobre Flores puede llamar al número que ve en pantalla 325-236-6686 con información. Y el Consejo de la Ciudad recibió un reporte del estado de las carreteras en Hamlin y dicen que están en malas condiciones y que han empeorado desde el 2016. Según una empresa consultora que realizó una evaluación de las carreteras en la escala del 1 al 100, las carreteras de Hamlin están en 46. Un reporte sugiere que las carreteras de Hamlin van a empeorar si no se hace algo para mejorarlas y si el presupuesto actual de 6.6 millones de dólares sigue igual. Y en 10 años esa escala va a disminuir de un 46 a un 36. Entre las varias propuestas en el Consejo dicen que en los próximos 5 a 7 años se necesitarán entre 50 millones y 100 millones de dólares para mejorar la calidad de las carreteras. Y bueno, la directora de la red telefónica de Ayuda 211, Abilene Mary Cooksey, se jubila después de 21 años de servicio a la organización. Durante este tiempo ella asistió a cientos de personas y les encontró la ayuda que necesitaban para pagar el alquiler, la comida y otras cosas. Ella también organizó programas de ayuda para las víctimas del huracán en el Gulf Coast y también otro programa para darle ayuda y recursos a la comunidad durante la tormenta invernal de febrero. Hoy, ayer, Cooksey recibió un reconocimiento por su servicio y dice que espera haber hecho una diferencia en la comunidad y en la vida de otros. Abilene me adoptó y me convirtió en la niña más preciada que uno podría esperar y espero haberle hecho justicia a eso, dijo Cooksey. El reconocimiento fue por parte de la ciudad de Abilene y el alcalde Anthony Williams y nombraron al día 27 de enero como el día de Mary Cooksey en Abilene. Y llegó la época del año para que la red de personas sin hogar del oeste de Texas salga y haga un censo de las personas sin hogar en nuestra comunidad. El conteo de datos ayuda a la red de desamparados del oeste de Texas a crear mejor alojamiento para la comunidad y mantener la tasa de funcionalidad o ayuda en cero, lo que significa que los refugios locales tienen la capacidad de ayudar a todos los desamparados y nadie se queda afuera. En Abilene, el director de Habitat for Humanity, Rosten Kellerman, dice que la meta es no tener a personas sin hogar y proteger especialmente a los jóvenes y a los veteranos. Esperan que el censo de este año resulte en la tasa de funcionalidad en cero, como pasó los años pasados y también como ocurrió durante o antes de la pandemia. Y bueno, ahora pasamos a ver esa actualización del tiempo y comenzamos con nuestra cámara del tiempo, que nos muestra una tarde soleada, parcialmente nula, pero con esas temperaturas todavía un poco frescas. Ya para esas temperaturas actuales podemos ver que todas esas temperaturas en nuestra región se encuentran a 55 en Abilene, en Sweetwater, en Coleman y en Robert Lee, también en Breckenbridge, en Knoxville y todas esas temperaturas ya están a los 55. Todavía están un poco frescas, pero las buenas noticias es que para esta noche esas temperaturas van a bajar un poquito más. Vamos a ver esas mínimas llegar a 30 grados, vamos a tener una noche fría y calmada, no tan congelante como la que vimos de anoche, pero esos vientos van a estar calmados del noreste a 5 y 15 millas por hora. Pero nosotros le tenemos que prestar atención a nuestro satélite y a nuestro radar, porque este fin de semana vamos a ver esas temperaturas aumentar y es todo gracias a esta área de alta presión que se encuentra al norte de nuestro estado. Nos va a llegar ya para esta noche y va a aumentar esas temperaturas en los rangos de los 60. Eso va a ser un aumento de un 10 a 15 grados comparado con el día de hoy. Miren eso como nos dice ese pronóstico del fin de semana ya para el sábado. Vamos a ver esas temperaturas a 65 y ya para el domingo esas temperaturas a 68 grados. Vamos a ver un fin de semana bien templado, soleado y muy lindo para pasarla en familia, pero ese domingo puede que tengamos ese 30% de probabilidades de lluvia para la noche del domingo y puede que esas lluvias lleguen también durante la mañana del lunes. Y bueno, esa es toda la información que tenemos para Telemundo Avilínea. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Laura Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo el lunes a viernes de las 5 y las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes. Telemundo Avilínea Telemundo Avilínea